El lavado de plásticos previo a los procesos de reciclaje es crítico para garantizar que las etapas posteriores del proceso sean eficientes y generen productos plásticos recuperados de alta calidad. Para hablar de este tema me acompaña Martín Fritzka de Herbold. Gracias Martín. Gracias, Iván. Cuéntanos un poco de las tecnologías que ofrece Herbold, particularmente para el reciclaje de plásticos, incluyendo el tema del lavado. Bien, pues Herbold tiene ya muchos años en el mercado, como tú lo sabes, muchos lo saben, más de 130 en el mercado en sí. Y lo que son las líneas de lavado tienen la característica que logran al final de la salida un producto de alta calidad y eso además con un desgaste energético muy bajo. Esto quiere decir que es muy eficiente, muy económico y con una calidad muy alta. Y eso es lo que es Herbold. Muy bien, pues gracias Martín. Continuaremos reportándoles a ustedes acá desde Expo Plásticos Guadalajara y atentos de seguir nuestras redes sociales a Plastics Technology México para conocer más sobre las diferentes tecnologías de reciclaje que se presentan aquí en la página. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!